El que es cerca de seis minutos, de matarse el pasado, no me gusta nada más. Ya conmigo que amor es loco, no es sentirse feliz. Porque las ilusiones, no me voy, se puede fallar, no me voy. Y no vale la pena regresar, quizás. Quiero que te de los tiempos, de levantarme tempranito esta mañana, para hacer lo que me dé la gana. Quiero que te de los tiempos, salí del trabajo con mi jugada, y por lo que me divierto en esto picará. Quiero que te de los tiempos, porque las pases tanto rabacar, tu interés no se me la va. La vida es una batalla, y por tu vida pájate, se vio que te toca a luchar, que me toma de un rojo en calabate. La vida es una batalla, y por tu vida pájate, se vio que te toca a luchar, que me toma de un rojo en calabate. La vida es una batalla, y por tu vida pájate, se vio que te toca a luchar, que me toma de un rojo en calabate. La vida es una batalla, y por tu vida pájate, se vio que te toca a luchar, que me toma de un rojo en calabate. La vida es una batalla, y por tu vida pájate, se vio que te toca a luchar, que me toma de un rojo en calabate. La vida es una batalla, y por tu vida pájate, se vio que te toca a luchar, que me toma de un rojo en calabate. La vida es una batalla, y por tu vida pájate, se vio que te toca a luchar, que me toma de un rojo en calabate. Que no se espere la conga Que no se espere la conga Que no se espere la conga Que no se espere la conga